¿Cómo están? Buenas tardes, les saluda Jessica Murillo. Bienvenidos a Meganoticias, TBC Digital. El gobierno de Italia solicitó a México una urgente solución en el caso de los tres italianos desaparecidos en Jalisco. De acuerdo con la Cancillería italiana, este caso ha ocasionado varias movilizaciones sociales en Europa, por lo que expresó su preocupación por el caso a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Un juez federal negó el amparo al empresario Manuel Barreiro por el presunto lavado de dinero en favor del candidato presidencial Ricardo Anaya. Con esta determinación, la PGR puede requerir que Barreiro o cualquier otra persona involucrada en el caso comparezca ante las autoridades. El procurador de la Ciudad de México, Edmundo Garrido, afirmó que la Procuraduría no tiene facultad para ingresar a Ciudad Universitaria porque es una escuela federal. Sin embargo, explicó que se han hecho 143 detenciones por narcomenudeo en las cercanías de CEU y que los delitos que se cometen ahí se investigan en colaboración con las autoridades universitarias. El servicio de la línea 7 del Metrobús inició operaciones este miércoles, pero solo en el tramo de la Glorieta de la Diana a la Glorieta Violeta, con 22 unidades de doble piso. Aunque el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, detalló que se estarán sumando más unidades hasta completar las 90 que fueron adquiridas para este servicio. El servicio es gratuito esta semana y a partir del próximo lunes la tarifa será de 6 pesos. Y el dólar interbancario se cotiza hoy en 17 pesos con 81 centavos a la compra y 18 pesos con 94 centavos a la venta. Usted ya está informado y recuerde que esta noche tiene una cita con nosotros para conocer la historia del mundo. Donde solo aquí en Meganoticias, TVC y sus distintas plataformas. Gracias.